Hace casi 40 años se estaría saliendo Transformers para todo el mundo. Esta versión de los robots que había comprado Hasbro sus derechos con la compañía Takara para poder tener en la versión americana una serie llamada Transformers, en 1984 ha sido algo que desencadenó un montón de series, figuras, películas, medios de entretenimiento, videojuegos, cómics y demás que son muy legendarios a tal punto que la franquicia se ha mantenido bastante fresca y sigue adelante después de casi 40 años. Y esos son los años que estaría cumpliendo este año 2024 y por eso hoy en este primer video del año en este canal quería traerles todo lo que sabemos al menos del medio de entretenimiento de lo que vamos a tener de Transformers para este año 2024 ya que son bastantes cosas y la verdad es que es uno de los mejores años de Transformers que hemos tenido bastante contenido que va a haber ya que hace bastante que no pasaba algo como va a suceder en este 2024. Así que sin nada más que decir empecemos de una vez con este video y es que una de las cosas más importantes que van a estar llegando es que tenemos una gran cantidad de variaciones porque claro, no voy a hablar específicamente de figuras porque realmente en mi canal lo mucho que ha hablado yo de figuras son opiniones pero no suelo hablar mucho de filtraciones o de opiniones de muchas cosas por lo cual lo de las figuras como tal no lo voy a meter por acá. Pero lo que primero sabemos que va a estar llegando próximamente en estos meses apenas empezando el año que puede ser de aquí hasta abril sería Transformers NESHA, un spin-off de Cyberverse que esta serie originalmente iba a salir en el año 2020 exclusivamente para China y luego va a llegar al resto del mundo un año después ya con doblaje y todo lo demás. Sin embargo, esta serie no salió en el año 2020 debido a que justamente había llegado la pandemia y retrasó completamente esta serie hasta que muchas personas habíamos creído de que pues bueno, la serie se había cancelado y iba a quedar como los media para siempre sin embargo, hace unos dos meses aproximadamente en televisión pública abierta en China se confirmó de que la serie si iba a estar llegando para 2024 a comienzos, aún no hay una fecha como tal y no hay un nuevo tráiler pero es cuestión de tiempo y se dice que en cierta manera en medios de entretenimiento esto sería lo primero que va a salir aunque claro, ya decir de que vamos a tener una versión para todo el mundo es algo un poquito más desconocido pero por lo menos es un mercado bastante bueno que van a tener para China porque hay un gran público de fans de Transformers así que van a tener Transformers NESCA para comenzar este año y también nosotros a fin de año podamos tener una versión americana para que podamos tenerlo tanto con doblaje en inglés o también en español latino. Luego, otro de lo que tenemos es Transformers Reactivate Transformers Reactivate es un juego que ha estado en desarrollo desde el año 2017 y de hecho que se suponía que este año 2024 ya íbamos a tenerlo de manera 100% jugable porque el año pasado en 2023 íbamos a tener la beta abierta no sucedió de hecho quedamos con solamente un tráiler que ya salió hace más de un año en el año 2022 y bueno, quedamos aquí pensando en qué va a pasar qué bando va a salir esto y por lo que se ha dicho por muchas cosas este juego podría estar teniendo su beta abierta a mitades de año aproximadamente entre junio o julio por esas fechas vamos a tener la beta abierta vamos a tener la beta abierta tal vez no vayamos a tener como tal lo que viene siendo el juego completo pero bueno, es algo y si es una beta abierta cualquiera va a poder jugarlo y descargarlo así que eso es algo bastante bueno que vamos a tener y ustedes saben que Transformers Reactivate es un juego que tiene un gran potencial y que por algo es que desde 2017 ha estado en desarrollo y hasta ahorita hasta 2024 es que ya estamos en las últimas fases para que este juego pueda salir y sin duda es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando desde bastante tiempo y este año es ese año donde ya la espera va a ser menos luego otra de las series más importantes que puedo también decir que ha salido últimamente es Transformers Airspark y es que para este 2024 está confirmado que tendremos la segunda temporada puede que vaya a venir desde mitades de año hasta finales pero yo apunto más a que va a ser a finales de año porque les digo que realmente donde va a estar más potente todo lo de Transformers este año va a ser a finales y también por el hecho de que Airspark todavía está en algunos procesos de animación y también de grabación de voces pues llevará su tiempito pero como ustedes saben la primera temporada de Airspark a pesar de una o dos polémicas totalmente tontas que salieron en su tiempo que no tienen nada que ver la serie fue bastante buena fue un éxito y los que realmente vamos a Transformers saben de que esta serie ha sido lo más cercano que hemos tenido a algo de Airw junto con Cyberpensi que ha sido bastante buena y que gran parte de nosotros la estamos esperando y la segunda temporada va a salir para este 2024 me pito, puede ser a mitades o a finales pero este año tendremos la segunda temporada de Airspark luego también creo que el proyecto de los más grandes que tenemos sino por decir el más grande que yo creo que tenemos este año es Transformers 1 la película live action Transformers 1 la primera película animada que se va a estrenar en todos los cines de todo el mundo para este año 2024 específicamente en el mes de septiembre en honor a que recordemos que el primer capítulo de Transformers Generación 1 se estrenó en septiembre de 1984 y luego 40 años después de septiembre de 2024 vamos a tener esta película dirigida por George Cooley el director de Toy Story 4 es una película que ha estado en desarrollo bastante tiempo sabemos algunas noticias como algunos actores de voz que están Chris Hemsworth o Scarlett Johansson personajes como Orion Bugs Megatron también a Bumblebee hay muchos personajes que tenemos acá incluidos en esta película pero la verdad la información es bastante casi que nada la verdad o sea es muy poquita la que tenemos hasta el momento pero esto va a desaparecer poco después de febrero o marzo ¿por qué? porque esta película ya estamos a muy poquito de que vaya a salirse al este año y los meses ustedes saben que pasan volando y realmente este es el proyecto más grande que va a ser homenaje a toda la saga Transformers va a ser ambientada completamente en Cybertron y va a contar los orígenes de Ryan Pax Megatron Bumblebee y Elita en Cybertron antes de la guerra así que la verdad es que tenemos una historia bastante interesante y es una película que muchos fanáticos hemos estado esperando por bastante tiempo y finalmente podrá estar llegando y en lo último que si bien tal vez no es que sea otro proyecto que haya salido este año es una revelación que vamos a tener una noticia que vamos a tener con personajes muy probablemente casting y más cosas y será el anuncio de la secuela de Transformers de Rise of the Beast pero de manera oficial en términos de que nos van a decir cuando se va a empezar a grabar el casting y demás porque como tal la secuela ya está confirmada y por el momento se sabe de que no habían avanzado mucho en este proyecto porque estaba todo en la huelga de escritores que por suerte eso ya pudo terminar en buenos términos para todos y finalmente Hollywood está volviendo en marcha y así es como vamos a tener la filmación y todo este proceso de la secuela de Rise of the Beast que muy probablemente esta película creo que estaría llegando a finales de 2025 o en 2026 pero esperemos que sea en 2025 en Navidad porque la verdad es donde menos competencia hay para cualquier otra película en el cine y que la verdad pues sería bonito sería como repetir lo que pasó con Bumblebee que se estrelló la vida y puede ser que este 2024 tengamos la confirmación y más detalles de la película que bueno para los que somos muy fanáticos del universo Life Action estas son muy buenas noticias porque no tendremos que esperar hasta el otro año para tener algo respecto a esta película pero pues nada más que decir gente estos serían los elementos del entretenimiento de Transformers más grandes que van a estar llegando para este año 2024 diganme ustedes en los comentarios si hay otros modos que tal vez no mencioné por aquí a que se haya revelado hace poquito o que ustedes esperan y que muy poquita gente sabe de Transformers o también díganme cuál es su favorito de todos los que se anunció en este video honestamente yo tengo dos y a pesar de que soy muy fanático de Saberverse y me gustaría ver el spin-off de Nesha o me gustaría también ver la segunda temporada de The Sparks sin duda los dos que más estoy esperando es Transformers 1 y Reactivate pero diría que incluso Reactivate está por encima de todos porque es un juego que yo he estado hablando en el canal desde el 2019 y que hasta ahorita es que está casi que en las últimas fases para poder salir así que de verdad yo creo que Reactivate es el que más hype le tengo y quiero que ustedes en los comentarios me compartan su opinión sobre cuál proyecto esperan más para este 40 aniversario de Transformers en el año 2024 sin nada más que decir muchas gracias por ver este video y recuerden no importa en qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver nos vemos nos vemos en el próximo video